André, solo humildad Sé que no eres la misma de antes Ahora te haces la importante Solo buscas placer Sé que tu cama me necesita Tu cuerpo a mí me solicita Llámame cuando estés solita Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tú y yo tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos La fruta prohibida tú y yo la comemos Muchas posiciones indecentes hacemos Lo hicimos hasta el medallo, me decía que rico Despertamos los vecinos solo con gritos Me dijo que no terminara Que si me venía en cara se lo echara Sé que tu cama me necesita Tu cuerpo a mí me solicita Llámame cuando esté solita Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Con mirar mi foto ya sola se toca Cuando está conmigo le estorba la ropa Yo sé que ella es mala por eso conmigo peca Vamos esta noche a romper la discoteca Yo sé que es de ambiente, yo sé que eres caliente Te pones tímida siempre delante de la gente Yo sé que eres mala y que eres castigo Por eso esta noche te vas conmigo Sé que ya no eres la misma de antes Ahora te crees más importante Solo buscas placer Sé que tu cama me necesita Tu cuerpo a mí me solicita Llámame cuando esté solita Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Matemos las ganas que tenemos Quizás mañana es tarde, mejor hoy lo hacemos Damon Music, Damon Music Junto al Andrew, junto al Andrew Yo soy la nueva voz Ey señorita, llámame Cuando quieras meter las ganas, bebé Yo soy Alexi Zubeki Parcero Yo soy El favorito de tu novia Amorio Amorio Amorio